Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este miércoles, 28 de agosto de 2024. Sánchez apuesta por una migración segura y ordenada y ensalza el impecable trabajo de los policías españoles en Gambia. Feijó acusa a Sánchez de alentar un efecto llamada al prometer 250.000 empleos para inmigrantes. Aznar cerró con Marruecos un acuerdo sobre mano de obra como el de Sánchez con Mauritania. España lidera los trasplantes mundiales con el 23% de donantes de la UE y el 5% del mundo. París 2024 celebrará los Juegos Paralímpicos más universales e igualitarios de la historia. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. Sánchez apuesta por una migración segura y ordenada y ensalza el impecable trabajo de los policías españoles en Gambia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apostó este miércoles en Gambia por una migración segura y ordenada y ensalzó el trabajo impecable de la Policía Nacional y los efectivos de Guardia Civil destinados en ese país. Feijóo acusa a Sánchez de alentar un efecto llamada al prometer 250.000 empleos para inmigrantes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles a Pedro Sánchez de alentar un efecto llamada al viajar a África para ofrecer 250.000 empleos para inmigrantes. Desde Vox han culpado al líder del Ejecutivo de promocionar una invasión, de la mano del Partido Popular en materia migratoria. Aznar cerró con Marruecos un acuerdo sobre mano de obra como el de Sánchez con Mauritania. El gobierno de José María Aznar rubricó hace 23 años un acuerdo sobre mano de obra con Marruecos con el mismo objetivo que el Memorando de Entendimiento suscrito por Pedro Sánchez y el presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Sheikh Elgazouani, para desarrollar un modelo de migración circular. España lidera los trasplantes mundiales con el 23% de donantes de la UE y el 5% del mundo. España mantuvo el año pasado su liderazgo internacional en donación de órganos, con una tasa de 49,4 donantes por millón de población. Además, contribuyó con el 23% de los donantes de la UE y el 5% del mundo. París 2024 celebrará los Juegos Paralímpicos más universales e igualitarios de la historia. En esta cita habrá deportistas de 168 delegaciones, cuatro más que en Londres 2012 y Tokio 2020. Concretamente, un 45% serán mujeres, la proporción más alta de todas las ediciones paralímpicas. Por su parte, España aporta 150 competidores, récord desde Atenas 2004. Además, el equipo español competirá en 16 deportes e igualará el máximo histórico de Barcelona 92. Para este evento se han vendido más de 2 millones de entradas. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia. Líder en información social.